El productor de la serie Nosotros los Guapos, Memo del Bosque, confesó que después de realizarse unos estudios, le fue confirmado el cáncer. Hoy puedo confirmar la noticia que es cáncer, reveló el productor Guillermo del Bosque a través de un comunicado de prensa. Además, agregó que, aunque lo habría querido mantener en privado por cuestiones familiares, lo da a conocer para evitar ser rumores.